El ciudadano, además de ser ciudadano, como cliente, siempre busca una optimización de su precio en el producto, de un seguro, o también de su propia inversión. Y hay que tratar de clarificar que una cosa no es contraria a la otra. Se puede invertir en sostenibilidad, se puede invertir en una acción responsable de prevención e incluso de transformación o de transición energética y no perder de vista la rentabilidad o la optimización de los precios del seguro. Somos unos grandes aseguradores de automóviles, es decir, de la movilidad que ha estado vigente en nuestra civilización, en nuestro mundo durante los últimos 40 o 50 años. Tenemos más de 15 millones de automóviles asegurados en todo el mundo y eso nos ha impulsado durante todo este tiempo también a ser innovadores, a investigar y a trabajar en favor de la mejora de las condiciones de circulación, de prevención de accidentes. ¡Gracias!